Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo comprobante de pago y volvemos otra vez con Coinpot, hace muchísimo que no soy un comprobante de pago de esta plataforma han sido 0,06 Litecoins que he recibido a través de Binance luego os explico por qué he recibido en Binance y en otra plataforma página donde tenemos 7 faucets en una donde tenemos 6 monedas, si consideramos los Coin Pot Tokens 6 monedas que podemos ganar y luego intercambiar y unificar en un solo saldo una de las faucets que yo más recomiendo, para mí una de las sorpresas de este año tenemos Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, Dogecoin, Gitecoin, Dash y no sé si me dejo alguna, creo que no y luego el Coin Pot Token que también podemos intercambiarlo por dinero el pago lo tenemos aquí, un depósito en Binance que no tardó ni 24 horas en completarse aquí lo veis, 0,06 Litecoins la verdad que es una página que yo recomiendo muchísimo, aquí lo tenéis tenemos los Coin Pot Tokens, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Gitecoin y Dash tenemos la opción de poder reclamar cada 5 minutos y luego tenemos la opción de poder minarlos podemos ganar comisiones por referidos y luego tenemos la opción aquí de lotería multiplayer que es simplemente juegos que yo no recomiendo porque están hechos para perder básicamente página que tenemos 7 faucets y podemos unificar los saldos lo recomiendo muchísimo vamos a hacer un ejemplo como puede ser con Mundogecoin para que veáis como funciona nosotros tenemos aquí, yo ahora mismo hace 14 horas que no reclamo pero voy a ganar 0,23 tenemos bonus bonus por referidos bonus de lealtad que es por cada día que nosotros trabajemos seguidos en esta página nos van a dar un 1% más extra hasta llegar al máximo de 100 bonus por misterioso y podemos multiplicar hasta por 3 esta cantidad daríamos al botón de Claim primero hago esto porque siempre se nos hace una publicidad de primeras le damos a Claim nos haremos un captcha he dado a intro y fijaros he ganado 0,23 pero me han dado el 100% por bono de lealtad un 6% por referidos y un 9% misterioso es decir, de 0,23 he ganado 0,49 es decir, medio doje en nada en un segundo luego claro, aquí al principio se va a ir cargando cuando llegue a 5 minutos podemos volver a reclamar y así podemos hacerlo con el resto de páginas como pueden ser Moon os dejaré en la caja de descripción toda la explicación de esta plataforma para que veáis como funciona y los links para que podáis uniros si os gusta ganar dinero con estas páginas aquí tenemos los bonos y lo que hemos ganado es decir, hemos multiplicado por más que por 2 un poco más que por 2 la cantidad de... que hemos ganado es decir, este es el doble más este extra de aquí y bueno, esto es CoinPod hace mucho que no subía un pago aquí, si vais al link a este link podéis dirigir a la aplicación de esta página y os explico estrategias os explico como la mejor forma de trabajar en esta plataforma y desde aquí ya me despido si os gusta el vídeo dejad un like si os gusta el contenido suscribiros y si queréis estar atento a todas las publicaciones que vaya anunciando aquí en el blog aquí en el botón de suscribirte puedes dejar tu email y te darás notificado en el momento que realice alguna actualización en el blog así que nos vamos viendo en los siguientes vídeos adiós